Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar del problema del gaming moderno. Y por lo mismo tenemos un juego que no es moderno en pantalla, porque el juego que inspiró todo esto, que fue Suicide Squad, bueno, no quiero volver a verlo en mucho tiempo. Y eso es porque, bueno, ha cambiado mucho el gaming. Desde esto que están viendo en pantalla, que bueno, la versión arcade no es la versión de Super Nintendo, que es la versión que jugué yo en su tiempo, a los juegos como servicio, ha pasado mucho tiempo y ha cambiado muchas cosas. Ya no es lo mismo, la guerra ya no es lo mismo. Y el asunto de esto es que yo veo bastantes problemas y veo cosas que realmente no se van a poner mejor, se van a poner peor. Así que por lo mismo estamos hablando de esto y les aviso inmediatamente que, claro, alguien que no quiera ver esto, que diga ¿por qué carajos tengo que estar viendo, no sé, un juego de hace como 500.000 años? Bueno, pueden escucharlo. No es necesario como que le pongan mucha atención al gameplay, es solamente para la gente que le gusta ver algo en pantalla, por mientras que escucha un formato tipo podcast. Y si digo esto es porque anuncio de forma pseudooficial que probablemente vamos a empezar un podcast acá. Y la idea es tener invitados y tener gente que, que bueno, que apoye un poco más los temas y le ponga un poco más de contenido a esto. Porque sí, yo es mucho lo que puedo hablar de las cosas, pero de repente igual es bueno dialogar con más gente. Ahora, eso se está desarrollando todavía, pero mi idea es tener invitados, tener gente que venga acá, que puede ser gente regular, puede ser gente que venga solo de vocación, pero eso se está conversando. Pero por mientras me van a tener que seguir aguantando a mí, solamente. Pero bueno, a ver. Creo que para hablar del gaming moderno, tenemos que establecer primero cómo era el gaming antes. ¿Y cómo era el gaming antes? Yo tengo que establecer que yo empecé jugando cosas en un Atari 800XL, si no me falla la memoria. Y un Atari 800XL era básicamente poner los juegos, jugarlos y listo. Y me acuerdo que también tuve un computador, no recuerdo bien si el 800XL era el computador que tenía, porque tuve un computador Atari, tuve una máquina de cartridge de Atari solamente. Creo que el computador era un 600XL, o un 2600XL, que tenía teclado y todo. Ahora, te estoy diciendo esto por lo que recuerdo, así que obviamente me lo puedo equivocar. Pero el asunto es que tuve un Atari que funcionaba solamente con cartridge, en el que podías solamente jugar juegos, que fue el primero que tuve. Y el que tuve después fue un Atari en el que podías programar, podías escribir, tenías más posibilidades. Ahora, los juegos en ese se demoraban 500.000 años en cargar, y de hecho, si son lo suficientemente viejos, van a recordar lo que era esperar a que cargaran un par, no sé, unos cientos, perdón, no un par, unos cientos de bloques, solamente para que el juego fallara después. Y era brutal, era peor que estar descargando los juegos como ahora. El asunto es que, claro, en ese entonces los juegos eran juegos, tú comprabas un juego, y ese juego era tuyo. Y tengo varias historias al respecto, tengo varias memorias al respecto, y tengo que mencionar también, ahora, te estoy diciendo bien autorreferente, porque es como recuerdo el gaming, pero hay cosas como bien específicas que recuerdo. Recuerdo haber cargado juegos por bloques, como les dije antes. Recuerdo haber estado jugando a Asteroids por horas, hasta que cambiaban los colores de la pantalla prácticamente, pero el juego era tal. Recuerdo que la primera vez que vi el Super Mario de Nintendo, de NES, lo vi en una televisión gigante, que para mí era gigante, que era, habrán sido unas 50 pulgadas, en ese entonces, imagínense, 50 pulgadas era gigante en ese entonces. Y estaba en una tienda de A.S. Dean, de la ciudad en la que estaba viviendo en ese entonces. Y, recuerdo haberla visto, y decir como, son los gráficos más realistas que he visto. O sea, Mario parece una persona. Imagínense, creer que Mario de Nintendo parecía una persona. Es divertido. Lo otro que recuerdo es cuando me regalaron mi Super Nintendo, que ¿quién me lo regaló? Mi abuela, lo voy a decir abiertamente. La trajo de Iquique, de la zona franca. Me sorprendió con eso. Y recuerdo haber estado jugando Super Mario como enfermo por, no sé, por bastante tiempo, la verdad. También recuerdo haber tenido, no sé, poco menos reserva de juegos en Falabella, porque conocían a la vendedora. Siempre me guardaba los juegos. y la otra cosa que recuerdo bien latentemente fue la primera vez que vi, bueno, que tuvo en realidad el Street Fighter 2. Y fue la primera vez que vi movimientos de medio círculo y adelante con círculo para el Suntorruiken. Y fue divertido porque había una persona que, ya les voy a explicar por qué les estoy contando todo esto. Ya tiene sentido esto, crean. Recuerdo que había una persona en esta ciudad que era abogado, creo, y viajaba bastante a Estados Unidos. Y en su casa tenía, pero repleto de juegos de Super Nintendo, de Nintendo, de todo, cuando acá realmente no había mucha distribución. Y recuerdo que fui a comprar un juego de Nintendo, en realidad, y tenía el Street Fighter. Y yo el Street Fighter lo había jugado en arcade, que era bastante chico en ese entonces. No recuerdo mi idea exacta, pero creo que era adolescente, si no me falla la memoria. Y el asunto es que esta persona tenía el Street Fighter en como sus repisas de juegos, que tenía juegos por toda su casa. Era impresionante. Entrabas a su casa y habían cajas y cajas selladas de juegos. Y algunos los tenía de adorno porque no los vendía. De hecho, le gustaban muchísimo los juegos. Y me acuerdo que cuando llegaba estaba jugando Doctor Mario en una tele gigantesca y instalaba en su sillón. Era muy cool. Que yo creo que fueron las primeras veces que podría decir que en este mundo vi una man cave o como una sala de juegos en alguien. Y estamos hablando de la década, no sé, de los 90 prácticamente. Era como impensado. Especialmente en Chile. Pero bueno, el asunto es que vi el Street Fighter y fue como oh, quiero eso. Y bueno, mi familia fue en Ebolay y me compraban el Street Fighter. y no me compraban el otro juego que iba a buscar en realidad. Yo quería un Mega Man. Me acuerdo que quería un Mega Man. Pero me llamó la atención el Street Fighter y era más caro y todo pero fuimos ya. Listo, Street Fighter. Eso de llegar a la casa, de abrir el celofán del juego, el envoltorio plástico como quieran llamarle, mirar el manual, mirar los colorcitos, los personajes y ver los movimientos por primera vez y pasar días, casi días, tratando de hacer un Auken y de repente salió un Auken y ¡oh Dios santo! ¿Cómo hice esto? Era genial. Para mí fue genial y ese tipo de cosas me marcaron bastante. Y son cosas que lamentablemente ahora no se repiten. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ese es el gaming antes y fue el gaming por bastante tiempo. Y el gaming de ahora es muy distinto. ha cambiado todo. Porque, imagínense, ahora tenemos dos versiones de gaming. La versión en la que tú vas a una tienda a comprar un juego del que te spoilearon absolutamente todo por los trailers en internet. Antes no había internet tampoco. Y prácticamente llegas a tu casa, pones el juego en la consola, no miras mucho la caja porque en la caja no sale prácticamente nada, no viene ningún manual, viene una hojita que te dice, no sé, ten cuidado que no te de epilepsia y sería. Y la verdad repoco el valor añadido. Y tú pones el juego en la consola, a veces bajas, no sé, artigos que son casi tan grandes como el juego mismo de actualización en el día uno y eso es todo. Y esa es la experiencia de ahora. Si quieres ver un manual, el manual tienes que verlo dentro del mismo juego. Si quieres jugar un juego que no sé, que tiene algún bug o algo, tienes que bajar todo desde internet porque no hay forma de apartarlos sin conectarlos a internet. voy a explicarme un poco más de eso después porque sé que no lo estoy explicando bien y es porque me di cuenta que eso lo quiero hablar después, pero el asunto es que la experiencia ha cambiado muchísimo. El game ahora es o comprar un disco vacío que muchas veces no se trae como en el caso de Steam, trae solamente el instalador o viene simplemente una llave adentro, un código adentro o simplemente es comprar un juego que no puedes usar sin conectar la consola a internet de dos formas en el caso de las consolas. Entonces ya no estás comprando un juego, estás comprando una licencia. De eso les voy a hablar después también, pero lo que quiero establecer es muy distinto porque incluso ahora ni siquiera tienes que ir a una tienda para comprar un juego. Puedes comprar un código en internet, puedes comprarlo en una de las tiendas de la misma de la misma consola o en el mismo Steam y ahí no tienes ni manual, bueno, puedes tener manual digital en algunos casos, pero técnicamente no tienes ni manual ni disco ni una cajita para poner en tu estante que sí, ocupan espacio pero sigo pensando que se ven bonitos. Entonces ha cambiado mucho el game. A diferencia de los tiempos en los que simplemente ibas, comprabas un juego, muchas veces no sabías con qué te ibas a encontrar y te llevabas la sorpresa de descubrir a veces algo muy bueno o otras veces algo que realmente era un bodrio pero era tu bodrio. Claro, esto es horrible pero es mío. Es como, no sé, podría tirar muchas bromas de eso pero las voy a guardar para el otro video que estoy pensando grabar del humor en piña. Que, Dios santo, Dios santo. Ahora, aquí hay varios problemas. Con el gaming moderno vienen varios problemas y el primer problema ya se los mencioné un poco que es el problema de las actualizaciones porque mucha gente ve las actualizaciones como algo, no sé, súper bueno porque, claro, si un juego viene con problemas puedes simplemente partarlo y puedes partarlo en cualquier momento siendo que tengas internet pero con eso se generaron varios problemas porque ustedes saben cómo son estas cosas. solucionan problemas que no son problemas y de la misma forma generan nuevos problemas. ¿Por qué? Porque gracias a las actualizaciones ahora las compañías pueden simplemente hacer juegos que nunca están completos, nunca están depurados o creen que es coincidencia que siempre hay partes de día uno o que ahora en los lanzamientos siempre hay problemas y los juegos no funcionan o tienen bugs o corren mal y es por eso, es porque antes los desarrolladores no necesitaban hacer juegos que funcionaran desde el día uno porque antes si tú recibías un juego y el juego no funcionaba nadie lo iba a comprar porque no había cómo apartarlo porque cómo vas a apartar un CD que está grabado cómo vas a apartar un cartridge un cartucho no puedes entonces antes los desarrolladores estaban obligados a hacer juegos que funcionaran desde el maldito día uno perdón se me enreda la lengua pero es eso ahora ya no tienen ese problema ahora es como si el juego está malo vaya no lo partamos en el día uno no importa que tenga que bajar no sé 50 gigas y el juego pesa 25 que más va ya no importa y eso viene con otro problema también porque al mismo tiempo como pueden seguir añadiendo cosas tenemos DLC eterno ahora los juegos ya no salen completos aparte de no salir depurados ya no salen completos porque nos pueden seguir vendiendo DLC por el fin de los tiempos y muchas veces se ha notado mucho que no han vendido juegos de forma incompleta juegos que ya están terminados y le sacan contenido a los juegos para más adelante venderlo como DLC o sea un ejemplo que es más que latente que para mí fue más que obvio fue este juego que era el sucesor del Dead Space que claro justo ahora que lo quiero dar de ejemplo en estos momentos no me puedo acordar del nombre el Kelisto Protocol ahora me acordé que al final jugabas hasta cierta parte del juego quedaban cliffhangers y meses después nos vendieron el DLC que era el real final del juego y fue muy obvio fue brutalmente obvio lo que quisieron hacer ahí y esto con eso incluso yo creo que cambiaron también el rumbo del juego porque como no les fue bien con el juego entonces dijeron ya en el DLC resolvamos todo para que esto sea un juego autocontenido porque de lo contrario no tengo mucha duda de que lo habrían hecho de una forma en la que el juego hubiera podido continuar en una secuela o algo así como lo dejaron también puede haber una secuela pero no de la forma en la que posiblemente lo habrían hecho ahora hay otro problema gracias a esto que es que si mueren los servidores y tu juego requiere algún tipo de parte o requiere acceso directo a internet bueno murió tu juego murió completamente tu juego y esto va a depender si es un juego que tenga algún tipo de campaña de un jugador que no pida internet constante o sea un juego que es juego como servicio en vivo que ya les voy a hablar de esos juegos como live service pero el asunto es que claro de cierta forma ya no son tus juegos pero bueno ¿cómo empezó el DLC? ¿cómo empezó el DLC? y me da risa remontarme a esto porque todo empezó de una forma ultra inofensiva y recuerdo claramente que hubo un debate muy grande en ese entonces que fue con el tema de las armaduras de caballo de un Elder Scrolls si se me enreda la lengua lo sé lo sé y no recuerdo específicamente cuál Elder fue pero fue antes del Skyrim creo que no fue el Skyrim el asunto es que claro nos sentieron como no sé esto es cosmético y jamás le famó vender no sé un juego completo con DLC y todo y el contenido ustedes no tienen que pagarlo es solamente contenido cosmético bueno eso cambió bastante ¿cierto? salió bastante mentira esa afirmación porque si bien eso fue cierto solamente para ese juego para otros juegos o sea nos venden prácticamente todos los juegos de forma de DLC y los juegos como servicios son prácticamente no sé DLC continuo entonces sí eso sentó el precedente para que nos pudieran vender juegos que no terminan nunca para que nos pudieran vender juegos incompletos y para que de cierta forma también nos pudieran vender cosas estéticas que en el fondo deberían venir con el mismo juego y ahora también se puede decir que claro que ahora es mucho más caro desarrollar los juegos y eso es un debate para otro momento pero yo puedo decir yo preferiría mil veces un juego divertido que puedo terminar antes que un juego eterno que es tedioso y que necesito partar mil veces para que funcione por algo estoy jugando Captain Commando y no Suicide Squad en este video o sea está diciendo y evolucionó muy mal evolucionó muy mal todo esto porque imagínense ahora los juegos ya ni siquiera son lo que como empezaron estando diseñados digo esto porque ahora están saliendo con el cuento y aquí aquí se puede hablar del Suicide Squad de que no sé de que van a cambiar como el paradigma de lo que hicieron con el Suicide Squad de que realmente no era Batman ni era la Liga de la Justicia y que dejaron pistas en el mismo juego de eso y yo les digo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que eso fue un salvo resguardo que dejó Rocksteady simplemente en el caso de que las ideas estúpidas que metieron en el nuevo Suicide Squad no cuajaran y no funcionaran o sea es como ¿qué va a pasar si esto fracasa? ah dejemos algún salvo resguardo así como la Torre de Babel con el protocolo que tenía Batman para todos bueno pero versión juego entonces sí qué bueno que vayan a tener que cambiar el rumbo pero qué malo que lo hagan de esta forma porque en el fondo o sea como dije antes los juegos no están terminados los juegos no están depurados cuando nos los entregan y eso trae un montón de problemas también ahora hablando de Suicide Squad hablemos de los juegos como Life Service ¿qué son los juegos como Life Service? bueno ya establecimos que los juegos de antes salían venían terminados y una vez que estaban terminados la única forma de continuarlos era no sé con una secuela o con un lanzamiento nuevo por eso es que igual en un tiempo era un gol de Eton o juegos que eran como versión 1.5 o versión mejorada porque igual tenían que incluir el mismo juego y tenían que rehacer el juego junto con la base y no les servía sacar partes porque las partes no existían realmente no se podían entonces a ver eso es muy diferente a cómo son los juegos como Life Service porque primero los juegos como Life Service son mucho más simples no son juegos complejos con multihistorias tan grandes o con con no sé con con narrativa muy interesante ni muy desarrollada porque tienen que encontrar una forma de hacerlo funcionar por siempre porque básicamente son juegos más simples con tácticas predatorias digo tácticas predatorias porque juegan con el engagement o con el involucramiento que la gente pone en los juegos ¿cómo hacen esto? primero con gameplay simple y adictivo segundo con estas típicas cosas que son como como no sé como crates o como que siempre les ponen nombres distintos pero siempre gira en torno al azar de obtener ítems o de los ítems mismos que va obteniendo a lo largo del juego que muchas veces también son al azar o sea obtienes una cantidad de puntos y por ahí obtienes una que otra cosa cuando terminas una misión con gente y eso te mantiene involucrado porque piensas ¿qué voy a obtener al hacer esto? la gracia de esto es obviamente mantener a la gente adicta y son juegos que también son altamente competitivos y eso también funciona para mantener a la gente bien adicta a esto porque es una estrategia una estrategia que hace que la gente se ponga más adicta porque en el fondo jugar algo de forma competitiva o de forma de pelear contra otros y de medir tus habilidades contra otros es mucho más adictivo que simplemente jugar algo como lo estoy jugando ahora y hay gente que cae mucho más fácil con ese tipo de cosas porque digamos que bueno y esto va a sonar a gusto rebuscado pero digamos que los neurotransmisores de los seres humanos funcionan en base a estímulos y es mucho más estimulante el saber que ganaste algo y eso te valida y saber que ganaste algo contra otros oponentes humanos que es saber que simplemente está ganando contra un montón de máquinas que bueno tienden a ser un poco más tontos o sea estos enemigos son bastante más tontos de lo que podría ser un enemigo ser humano por decirlo de esa forma entonces todo esto hace que te involucres más porque más encima te dan la posibilidad de hablar con esa gente entonces generas una especie de ecosistema en el que puedes tener amistades puedes tener que se yo enemistades puedes tener competencia y eso te mantiene pegado ahí y también invirtiendo dinero y hablando de dinero claro ese es el punto de todo esto monetizar lo más posible porque en el fondo lo que hacen este tipo de juegos es descuidar el diseño del juego ya que son mucho más simples y descuidar un poco la experiencia del juego porque son juegos que siempre están desarrollados de una forma que es bastante más más descuidada diría yo o comparen lo que es un Arkham por ejemplo con el Suicide Squad son juegos completamente distintos sí pero qué juego tiene el gameplay más refinado y si alguien me dice que es el Suicide Squad les pido por favor que jueguen los juegos de Arkham porque quizás no recuerdan cómo eran o simplemente les gustan los juegos más simples y más adictivos pero objetivamente los Arkham tenían un gameplay que era mucho más refinado que tenía muchas más mecánicas y que incluso al no tener tantas armas hacía que los combos y todo fueran mucho más desarrollados porque de todas formas Batman tenía un montón de armamento que no era como no sé metalletas como en el Suicide Squad pero por último estaba todo mejor desarrollado y eso es algo que bueno es una cosa de gustos también una cosa de preferencias de si prefieren un gameplay o el otro pero de por sí los Arkham tenían mucho mejor gameplay en sentido de mecánicas y en cómo estaba depurado todo a eso a lo que hoy ahora otra característica que ya la mencioné un poco es que en realidad tienes un problema aquí porque si mueren los servidores tú ya no puedes acceder más al juego o sea el juego ya no es no es algo que pueda ser tuyo en el fondo y yo les digo yo de tiempo ya me di cuenta de esto pero nunca fue tan latente como cuando recuerdo compré un Rainbow Six no me acuerdo específicamente cuál era y lo compré porque estaba muy barato estaba pero como 5 mil pesos una cosa así y era el de Playstation 5 y me imaginé nadie está jugando esto y busqué en internet vi que tenía un modo single player que era bastante simple pero dije ah por lo menos por 5 mil pesos un juego de Playstation 5 o sea me arriesgó y resulta que no podía jugarlo si no estabas conectado a internet y como yo no quería actualizar mi Playstation 5 conectando la Playstation Network ahí quedó el juego y en realidad claro podría actualizar y jugar pero qué va a pasar el día que los servidores mueran yo no voy a poder jugar ese juego y podrán decir ah pero es que ya pueden sacar un parte y qué va a pasar el día que el parte ya no esté vigente ya no lo puede acceder de ninguna forma hasta ahí quedó mi juego y ahí alguien me puede preguntar oye pero a lo mejor no vas a querer jugar ese juego de aquí a 10 años más y no se trata del querer se trata de el poder de si tú estás pagando algo por eso deberías tener la capacidad de poder jugarlo pero en el fondo a lo que hoy es que con este nuevo sistema con los juegos como servicio y ahora están los juegos de single player o para un solo jugador lo están haciendo como juego como servicio básicamente bueno con este sistema los juegos jamás son tuyos o recordemos lo que dijo Ubisoft bueno uno de los representantes de Ubisoft que el problema de ahora es que la gente se dé cuenta que los juegos ya no son de ellos tú ya no compras un juego compras una licencia en cambio si yo quiero jugar Captain Commando de Super Nintendo voy a Ebay o voy no sé a Rakuten Japón me compro una copia me llega en el correo la conecto en mi Super Nintendo y listo el cartucho es mío para siempre o hasta que se estropee incluso así lo puedo arreglar y eso me lleva al otro problema que es el problema que están sufriendo muchos juegos y algunos van a decir pero esto no tiene mucho que ver con lo que estaba hablando pero la verdad es que igual es un problema de los juegos como servicio y de los juegos en general hoy por hoy así que tengo que mencionarlo bueno no sería yo si no lo mencionara sería muy hipócrita si no lo mencionara que es la infestación del progresismo en los videojuegos y tengo que mencionarlo porque el juego que me inspiró a esto fue Suicide Squad y Suicide Squad está infestado hasta por si acaso de progresismo y todo esto lleva como un patrón el patrón de que hay activistas que infiltran los estudios de a poco en este caso fue es como una organización que como que trabaja con las compañías para supuestamente actualizar los juegos a las sensibilidades de hoy por hoy y esta compañía se llama Sweet Baby y es una compañía que son consultores en realidad de historia y cosas así que en juego en el que se han metido han metido personajes con con algún tinte progresista han metido diversidad forzada han arruinado las narrativas originales han hecho que los personajes originales que eran hombres sean ahora puros misoginistas y poco menos les pasan la factura o sea para para qué recordarles cómo trataron a Linterna Verde en el Suicide Squad o cómo trataron a Batman en realidad que ahora están diciendo que en realidad no es Batman pero discúlpenme eso es una excusa muy patética porque igual lo trataron como basura y claro en el fondo tenemos estos activistas que a veces son directamente activistas o a veces son personas que llegan a trabajar a estas compañías que tienen en sí mismos un poco de esta ideología y tratan de continuarla también en la nueva empresa a la que llegaron porque seamos sinceros casi toda la generación más joven de ahora ha tenido algún tipo de exposición al progresismo o a ese tipo de pensamiento de que la inclusividad forzada es realmente natural y que hay que perseguirla que en realidad bueno es debatible yo sé que todo eso es debatible pero para mí la inclusión tiene que ser natural o de lo contrario es bueno es forzada obviamente el problema es que casi siempre que se mete ese tipo de ideología en este tipo de contenido y ese juego películas y todo es forzada y he visto muy pocos medios que lo hacen de una forma relativamente orgánica de hecho creo que en algún momento voy a hacer una lista de cosas que de juegos o películas que lo hayan hecho de una forma muy respetuosa y que sea realmente orgánica son poquísimos por lo que puedo recordar pero bueno les puedo dar de ejemplo ejemplo de esto Bioware la compañía que hizo The Last of Us que es Naughty Dog también el mismo Suicide Squad o sea en Bioware vean la diferencia entre la trilogía de Mass Effect y el Mass Effect Andromeda y como cambió el paradigma que tenía Bioware cuando se fueron sus fundadores que eran un par de abogados si no me fallé la memoria y como llegó gente no sé con poca experiencia al estudio como esto esto a perder el juego mismo que fue Andromeda y aparte como permeó la historia de la Andromeda porque o sea no digamos que los Mass Effect antiguos no eran inclusivos de forma relativamente natural estamos hablando de un juego en el que podías tener distintos tipos de relación pero que no te lo tiraban la cara que no te refiraban la cara la diversidad y que tampoco tenía esa necesidad de prácticamente no sé afear a sus protagonistas femeninas porque parece que la inclusión también se trata de hacer que todas las mujeres se vean feas cosa que yo hasta la fecha no entiendo porque en el día a día eso no es lo que te encuentras y si eso es algo completamente subjetivo la belleza subjetiva etc etc pero cuando a feas modelos de un juego a otro estoy hablando de Spiderman por ejemplo se nota que fue deliberado como lo que pasó con el Horizon Zero donde al oír de un juego a otro se convirtió no sé en algo muy distinto a lo que era en el primer juego como que se la agrandó la mandíbula de una forma bastante sospetosa para que me van a hacer hablar de la mujer maravilla que no sé no sé es que es muy extraño el modelo que ocuparon en ese juego pero bueno está ese problema por un lado que y es como una línea que siguen que es como se va el talento antiguo llega talento nuevo talento que mete progresismo echan a perder el juego a nivel de mecánicas y lo echan a perder a nivel de narrativa y cada vez las empresas van haciendo cosas más mediocre esto pasó con Noti 2 que hay gente a la que le encanta el Last of Us 2 pero o sea Noti 2 hizo el Last of Us 1 después hicieron el Last of Us 2 y no han podido avanzar desde eso han sacado remasters más remasters y están más preocupados de hacer inclusión forzada con su historia de los Cordyceps en todo medio posible quiere hacer juegos decentes y ahora más encima Neil Druckmann estaba diciendo que deberían hacer The Last of Us 3 en el que parece que sí nos van a dar la venganza que deberían habernos dado en el 2 lo que me va a entender que claro alargaron el juego de forma artificial simplemente para poder llevar a cabo su mensaje y para tener un juego más que les diera más dinero siendo que todo eso podría haber terminado en el Last of Us 2 pero bueno eso es un tema para otro momento pero ¿por qué digo todo esto? porque esto del progresismo la infestación del progresismo en los videojuegos y en los estudios de videojuegos no solamente arruina la historia también arruina las mecánicas porque llega gente con menos experiencia que están a los que tienen más experiencia y hacen que todo sea peor en general porque no me van a decir que los juegos en sí han empeorado brutalmente a lo largo de los años ya son pocos los juegos que salen que innovan de una forma no sé como decir este juego es mejor que el anterior como ocurría en épocas pasadas ahora o los juegos son lo mismo o son más simples y son más basados en narrativa y eso es porque muchos de los nuevos trabajadores de estos estudios son más jóvenes son menos talentosos y están más preocupados de otras cosas y por un lado está bien yo he dicho por un lado no estoy tan ¿cuál es la palabra? no me preocupa tanto que sea así porque igual en parte es porque quieren no sé eliminar los tiempos de desarrollo por otro lado quieren disminuir no sé los costos de desarrollo que ya se están poniendo cada vez más ridículos pero si lo van a hacer por último traten de hacer un juego que esté dentro de sus capacidades porque ya hemos tenido tantos desastres últimamente que en el fondo se nota que lo que está haciendo la industria de juegos ahora no es muy maravilloso tampoco son muy pocas compañías las que se salvan de eso y irónicamente las compañías que se salvan de eso tienden a ser las que no han abrazado este tipo de políticas progresistas o al menos no completamente o bueno seamos sinceros las compañías que siguen sacando refritos también se salvan porque tienen la misma base para trabajar y seguir sacando secuelas muy parecidas digamos Nintendo puede ser si no odio a Nintendo pero en algunos momentos siento que han sacado el mismo juego por los mismos no sé 30 años a esta altura estoy hablando de Mario en realidad pero eso es un tema para otro momento a lo que voy es que este tipo de incursión del progresismo en los videojuegos modernos no favorece a nadie la verdad no favorece a nadie a nivel de gameplay ni a nivel de historia y tampoco a nivel de las compañías porque cada vez reciben menos soporte de los jugadores que no quieren ver eso en los juegos como por ejemplo yo por ende estoy grabando este video y otro punto que casi se me olvida es que claro todo esto que hacen al menos en función de la narrativa termina siendo algo que es muy estúpido la verdad que es destruir los personajes establecidos que son los que le importan a la gente o sea veamos lo que le hicieron a Batman veamos lo que le han hecho a Spider-Man y veamos lo que le trataron de hacer a Nathan Drake también por ejemplo lo que le hicieron a Joel yo de hecho espero con toda mi alma que a Snake no le hagan lo mismo porque ahora que están considerando volver a retomar Metal Gear espero que no salgan con alguna cosa por el estilo porque Konami igual es mandado a hacer para ser estúpide ese ABC igual lo mismo con el Silent Hill que va a salir ahora pero pero si eso no se ve muy maravilloso el futuro no se ve muy maravilloso en ese sentido y yo no sé cuál es la necesidad de matar personajes antiguos para darle poder a personajes nuevos que no tienen absolutamente ninguna relevancia en vez de pasar la batuta de forma digna en vez de que los personajes nuevos se ganen su lugar destruyen a los anteriores tratando de que los nuevos tomen prominencia y así no funciona si no funciona muy poca gente va a estar detrás tuyo o te va a estar apoyando mejor dicho si tú destruyes sus personajes no sé queridos de infancia y tratas de meterles por la garganta personajes que no les importan porque estás cometiendo una doble falta primero le está faltando el respeto a la memoria de la gente respecto a los personajes icónicos y segundo estás tratando de meterles a la fuerza un reemplazo que nunca pidieron por lo mismo muy mala idea y si eso sigue así lo único que puedo ver es que van a seguir fracasando ahora también sé que he muerto mil veces en esto pero en el juego que estoy jugando pero no digamos que estos juegos son muy fáciles bueno si hay gente que seca que se los termina en una fita o en un crédito yo no soy de eso y el otro le estoy poniendo más importancia a lo que estoy hablando que al juego por eso elegí esto también porque había hecho un intento anterior jugando Ninja Gaiden y no no eso no funciona realmente no funciona ahora después de hablarles todo eso que ya perdí la cuenta de cuánto tiempo fue ¿cómo creo que se ve el futuro del juego? la verdad no creo que se vea muy bien estamos hasta loli perrito porque estas prácticas no parecen detenerse porque que en parte parece que no les conviene porque la gente cada vez lo apoya menos pero en parte si les conviene les conviene porque reciben financiamiento de ciertas organizaciones para meter progresismo en los juegos por ende es igual que en la industria cinematográfica tienes dos opciones haces un juego sin progresismo o sin políticas inclusivas no recibes financiamiento adicional de estas organizaciones y estás dispuesto a que tu juego fracase o triunfe bajo sus propios méritos o simplemente haces un juego que tenga este tipo de políticas que aliene a una no sé sección de jugadores pero que en el fondo salga por menos costo o que te den dinero prácticamente por el financiamiento que va a asegurar de que tú no te vas a ir al carajo si tu juego fracasa entonces es como una apuesta arriesgada que es hacer un juego tradicional con una narrativa tradicional versus una apuesta relativamente segura que es hacer un juego con una narrativa relativamente progresista en el que prácticamente te están financiando un fracaso en el caso que sea un fracaso y si no es un fracaso bueno ganaste por todos lados y eso a las compañías les favorece bastante lo otro es que el cambio de físico a digital también les favorece brutalmente porque o sea ahora ya no gastan papel no gastan plástico no gastan ninguno de los materiales que se ocupan haciendo los discos que uno diría ah pero es que es bueno para el medio ambiente claro es bueno para el medio ambiente de cierta forma pero en el fondo estas compañías no lo hacen porque sea bueno para el medio ambiente lo hacen porque es bueno para ellos porque el juego de 70 dólares aunque no tengan que hacer un disco aunque no tengan que hacer una portada y no tengan que meterlo dentro de una caja va a seguir costando 70 dólares la diferencia es que ese juego ya no va a ser tuyo físicamente y ellos van a ganar lo mismo o incluso más si le quita el costo de lo que tenían que preparar antes que era imprimir el disco bueno prensar el disco realmente imprimir la carátula hacer la caja de plástico y mandarla a los retailers venderla un poco más bajo para que los retailers ganen algo y tener como toda una cadena de distribución ahora no simplemente te lo venden digital tú lo compras digital y una vez que el juego digital no sé muera bueno ya no es tuyo una vez que las tiendas mueran y tú no puedas recuperar ese juego ese juego ya no es tuyo y te lo pueden vender de nuevo en otra consola nueva con retrocompatibilidad que es más o menos lo que es en Nintendo o sea yo creo que el Super Metroid lo he comprado como 5 veces en los últimos años ya dejé de comprarlo obviamente porque lo juego en emulación después de haberlo comprado mil veces porque lo compré en Super Nintendo lo compré creo que en Wii lo compré en Wii U y si no me fallé la muerte también lo tengo en la Switch es como que lo hubiera comprado 4 o 5 veces y es ridículo porque al final todas esas veces claro no pagué imagínense lo que voy a decir no pagué 4 veces los 25 mil pesos que me costó el Super Metroid cuando lo compré me costó 25 mil pesos en Super Nintendo nuevo sellado increíble lo que costaban los juegos en ese entonces pero claro no me costó eso todas las veces pero es dinero que igual me está quitando a Nintendo y es dinero que le está yendo a Nintendo haciendo nada porque que tienen que hacer tener un emulador de Super Nintendo y listo mi emulador es como el mismo emulador que vienen usando desde los tiempos no sé de la Wii poco menos que lo van actualizando para que funcionen las consolas nuevas porque la Wii U es como me hace lo mismo y bueno saben a lo que me refiero no es como que tengan que hacer todo el juego de nuevo pero nos lo venden como si fuera otro juego y eso les conviene solamente a ellos ahora también les conviene este cambio de físico a digital porque en el fondo como les decía no tienen el problema de tener que ser un juego completo no tienen el problema de tener que ser un juego que funcione desde el principio lo que les da más tiempo para sacar un juego y después irlo arreglando y somos todos beta testers y no tienen que pagar en beta testers que eso de que salen listas y listas de gente que trabajan en control de calidad yo lo pongo bastante en duda hasta la altura y claro como no somos dueños de nuestros juegos vamos a tener que comprarlos mil veces de nuevo y cualquier día nos pueden quitar la licencia o por ejemplo si nos banean por supuestas malas prácticas o por hacer trampas en algún juego hasta ahí quedamos y de nuevo tenemos que comprar los mismos juegos y ese es un problema bien grande porque en el fondo se ha visto y se ha visto con aquí voy a dar un ejemplo que no tiene mucho que ver con juegos pero igual tiene que ver con todo esto con el hecho de que Crunty Roll y Foney Maidton ahora están teniendo un problema gigante Crunty Roll se me enrea la lengua hasta la altura lo siento pero Crunty Roll que es una bueno la ven conocer es una plataforma de streaming de anime tenía también una forma de como canjear códigos de Foney Maidton porque uno cuando compraba discos que eran traducidos por Foney Maidton Foney Maidton es una empresa de distribución y de traducción de anime en Estados Unidos ellos tradujeron Dragon Ball y un montón de anime pero digo Dragon Ball porque es como lo más conocido y en los discos por lo general venía una copia digital esa copia digital tú la podías canjear en el sitio de Crunty Roll y tenías acceso a eso el asunto es que ahora Foney Maidton murió y por ende las copias digitales de Foney Maidton ya no van a funcionar por lo menos eso fue lo último que supe y nos están diciendo ah pero es que esas eran copias como de regalo y todo mentira todas esas copias las pagabas con el precio que pagabas al comprar los Flurrays o los DVDs lo que sea que compraste entonces en el fondo un futuro digital quiere decir que nada va a ser tuyo nada te lo pueden quitar en cualquier momento o sea yo yo no voy a poder por ejemplo hacer lo que hago ahora que estoy mirando mi repisa de hecho por ejemplo quiero jugar no sé Arkham Origins agarro el Arkham Origins de mi repisa lo pongo en la consola y claro en la Xbox Series tiene que ser una descarga pero si tengo una Xbox 360 en alguna parte puedo tomar el Arkham Origins lo pongo en la consola lo prendo y funciona y ahora no y esto también va de la mano de otro problema que es la preservación de los juegos porque en el fondo hay muchos juegos que salen y por temas de licencia ya no existen por ejemplo el juego de Deadpool pasó mucho tiempo que no se podía comprar de hecho ya ni siquiera se puede comprar todavía por temas de licencia y yo compré un par de copias en disco en Xbox 360 y en Xbox One por lo mismo no porque sea el gran juego pero porque en algún momento quiero jugarlo de nuevo de hecho probablemente lo termine jugando en stream antes de que salga la película de Wolverine y Deadpool ese otro juego también el juego de Wolverine el Wolverine Origins que es un buen juego y que no se puede comprar ahora porque no están los derechos entonces ya no están las tiendas digitales de hecho me compré y es súper estúpido esto pero me tuve que comprar una copia a Japón de solo el disco para Xbox 360 porque era la única forma económica en la que podía conseguir una copia de ese juego poder jugarla acá ahora porque claro la erupción es la piratería pero me gusta no ocupar piratería con juegos que me gustan de hecho no condono la piratería con juegos buenos la piratería solamente creo que es justificada cuando no sé ya los juegos no existen no se pueden conseguir o cuando son tan viejos que bueno de nuevo no se pueden conseguir entonces son muchos los problemas y creo que la única solución para esto que tristemente veo que no va a ocurrir y cuesta mucho que vaya a ocurrir que es votar con la billetera y digo que cuesta que vaya a ocurrir porque cada vez quiebran más tiendas de este rubro al menos aquí en Chile quebró Microplay ahora se ve que puede quebrar Zmart y después estaría quedando que Weplay que es como la última tienda de juegos de ese tipo que nos queda todos juegos no la considero tanto porque la distribución que tienen no es tan buena y están solamente en Santiago y creo que también existe Sniper creo que existía pero Sniper es como ya más vendedor de mercado libre que de que otra cosa me acuerdo que también existían tiendas como Snake y todas estas tiendas que están en creo que en Santiago hay un edificio no me acuerdo si es Portal Lion o el Paseo Las Palmas me acuerdo que hay un edificio específico hace tiempo que no había Santiago pero el asunto es que claro si no votamos con la billetera y de cierta forma que es lo que hago yo tratar de conseguir los juegos que realmente me gustan en físico estamos de cierta forma diciendo bueno páselo todo a digital y yo sé que el digital puede ser conveniente pero el problema es que de repente lo conveniente nos lleva a situaciones que son mucho menos convenientes lo que es conveniente hoy causa una inconveniencia mucho más grande el día de mañana y ese es el problema y bueno si aumentar y sé que esto no va a ocurrir de hecho sé que no va a ocurrir pero si aumentara la venta de juegos físicos probablemente funcionaría que los mantuvieran dando vueltas por un tiempo más porque yo creo que es un poco inevitable el futuro digital pero si es posiblemente no sé quizás es posible retrasarlo un poco quizás es posible y eso me encantaría me encantaría yo estoy haciendo todo lo que puedo poder retrasarlo pero pero sí creo que es un poco difícil y bueno sé que suena desesperanzador sé que este video a lo mejor nadie va a entender por qué lo hice pero es porque también bueno una quería sacarme cosas de encima y la otra porque creo que hay gente que no le toma el peso a lo que es tener un futuro digital porque si algunos juegos pueden estar más baratos pero en el fondo cuando no existe la competencia también no van a poder cobrar lo que quieran por todos los juegos y eso es un poco terrible aunque hay un punto positivo para esto y lo menciono porque los urjo a hacerlo mientras puedan si quieren hacerlo y es que todavía existen los juegos antiguos todavía existen los juegos físicos y les digo si hay juegos que quieran jugar en el futuro que sean relativamente antiguos consiganlos físicos o traten de conseguirlos de forma alternativa Jack Sparrow ¿por qué? porque va a llegar el momento en el que no los vamos a poder conseguir yo por mi parte creo que tengo la mayoría de los juegos antiguos que me interesan originales de Playstation hacia adelante me he preocupado a lo largo de los años de hacerlo hay muy pocos que no tengo que en algún momento tengo que adquirir algunos que ya se escaparon de mi línea de precio de mi tope de precio pero que quizá en algún momento igual los pueda conseguir y es más que nada porque el día de mañana quiero ser capaz de tomar un juego ponerlo en una consola y jugarlo cosa que probablemente no va a ser posible en algún momento especialmente con esta fiebre de remake que tenemos que efectivamente hagamos desaparecer los juegos antiguos para vender un remake ahora por lo que no me sorprendería que eventualmente este tema de las retrocompatibilidades y de no sé todos sus todos sus juegos desde Playstation 1 a Playstation 3 o de Xbox 1 a Xbox 360 corren todo en las consolas no es probablemente eso se va a detener se va a detener una vez que la gente ya no tenga como el el poder de hacer que estas compañías logren hacer eso o sean obligadas en realidad a hacer eso y por lo mismo siempre tenemos los juegos antiguos pero tenemos que tenerlos para que esa frase funcione y la verdad es que sí les burjo hacerlo y bueno yo les puedo decir personalmente si el día de mañana yo dejara de comprar juegos nuevos y empezar a jugar solamente los juegos antiguos que tengo acá que estoy mirando en estos momentos probablemente nunca más necesitaría un juego nuevo y estaría completamente feliz por el resto de mis días que probablemente no van a ser muchos porque el mundo está al carajo sí lo sé suena triste pero había que terminar esto con una nota triste pero bueno dicho esto dejamos este video hasta aquí sé que quizás fue un poco disperso pero es la primera vez que grabo de día es extraño grabar de día tengo que decirlo como que mi cerebro no funciona tan bien de día tengo que decirlo pero bueno pueden dejar su opinión sus comentarios sus sugerencias sugerencias de tema también porque no siempre se me ocurren temas en la caja de comentarios pueden comentar también que juego tienen que nunca quieren no sé vender que tienen como joya que saben que nunca más van a poder encontrarlo de nuevo pueden dejarlo en los comentarios también y bueno sin más que decir me despido espero que estén muy bien será hasta un próximo video hasta un próximo stream adiós vamos a ver